Cosas que creía en mi infancia Cuando era niño creía que los bebés se hacían cuando una pareja se daba un beso Y resulta que no Un día por curiosidad investigué en internet Y cuando vi el método solo dije Pero que ching... Wow 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 Cosas que creía en mi infancia XD Cuando era niño pensaba que la lluvia era orina de nube Entonces cuando llovía y hacían esto Yo me quedaba como que Pero que ching... ¡Gracias!